Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin el final feliz Yo sé que ese hombre que le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a confesar que ya no tengo dignidad y me tienes piedad No, no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrán quererte como yo Así no te amará jamás Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin el final feliz Yo sé que a ese hombre que le das lo que jamás quisiste dar de mí Se atreve a confesar que ya no tengo dignidad y me tienes piedad No, no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrán quererte como yo Así no te amará jamás No, no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrán quererte como yo Así no te amará jamás No sé si sabes tú con el estúpido que estás perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás perdiendo más